Para hablar de este tema ya estamos en contacto con el experto en hidrocarburos, Francesco Zarati, a quien saludamos cordialmente esta mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. El presidente de YPFB anunciaba que en un par de meses el precio de importación de combustibles bajaría a 5 bolivianos o quizás menos, considerando que se lo pagó a más de 10 bolivianos por litro. ¿Es lógico que en pocos meses se lo consiga con una rebaja del 50% aproximadamente? Sí, buenos días a todos. Hay algo de sustento en la... Buenos días a todos. Creo que hay algo de sustento en esa afirmación porque el mercado del petróleo, si bien oficialmente es un commodity y la OPEC mantiene un precio estable alrededor de 75 dólares, pero es también convulsionado por las sanciones que existen al petróleo ruso. Entonces me imagino que la nueva logística a la cual se refiere el presidente de Yacimiento es comprar este petróleo barato que Rusia vende a través de Turquía, a través de India, a través de China, no directamente de los productores de Medio Oriente, los cuales por la OPEC están obligados. También hay la posibilidad de Vaca Muerta, que incrementa su producción, está más cerca, los costos pueden ser menores. Hay la idea de importar directamente crudos, es decir, hay varios factores que a futuro, porque lo que promete el presidente no es ahora, es en el segundo semestre de este año, a partir de septiembre, octubre, lo que implica que también el costo global de este año va a ser elevado. Pero según el IPSE, hasta abril de este año se había importado menos cantidad que el 2022, pero se había pagado casi una quinta parte más. ¿Cómo se responde a esta pregunta, a esta diferencia? Bueno, que la importación haya sido menor es posiblemente una consecuencia de ciertos ajustes en la comercialización. Está demostrado que gran parte del combustible de gasolina y diésel se iba por el contrabando. Entraba Bolivia y se iba a un precio mayor a los países limítrofe por la diferencia de precio. Y esto ha hecho, la lucha contra estas prácticas han hecho que haya una disminución del consumo. Por otro lado, también está aplicando, y lo vemos claramente, una especie de racionamiento. Un día falta el diésel en Santa Cruz, otro día falta la gasolina en Bolivia. Es decir, hay una manera de racionar el consumo para que globalmente se necesite entregar menos al mercado de comercialización. En cuanto al valor del precio, eso habría que ver de dónde viene el petróleo o la gasolina y el diésel que se han comprado. Hay un factor que a veces no se menciona, que no depende el diésel o la gasolina solo del precio del petróleo internacional. Depende también del costo de refinación. Estos costos de refinación se han ido a las estrellas en los meses anteriores debido a que los costos de los materiales, insumos, el transporte, etcétera, se habían incrementado. Es posible que en el futuro también esos precios puedan volver a su cauce normal. En todo caso, no podría yo decir en qué consiste el incremento, si es que no se ve las planillas, si han importado de Argentina, han importado de Vía Rica, y si hay sobreprecios, que es como se ha denunciado. Justamente, menos cantidad, pero se pagó más. Dos exministros denunciaron un supuesto sobreprecio de más de 2.000 millones de dólares. ¿Tiene algo que ver? Le repito la consulta, si es que me escucha, se compró menos, pero se pagó más. Pero dos exministros habían denunciado un supuesto sobreprecio ya anteriormente. ¿Ve usted alguna relación entre ambas situaciones? Bien, lamentablemente hemos perdido el contacto con el experto en hidrocarburos, Francesco Sarati. Y la pregunta justamente es esa, la que se hacen todos en Bolivia. No se ha respondido por completo de parte de YPFB cómo es que se compró menos cantidad y se pagó más. Y ahora en un corto plazo, en dos meses prácticamente, aseguran que se podría reducir hasta en un 50% el costo de la importación de estos carburantes que son tan importantes para la ciudadanía a nivel nacional. Hablamos de diésel, hablamos de gasolina, decía el presidente de YPFB que se están haciendo todas las gestiones, especialmente con países de Medio Oriente, para buscar mejorar los costos de importación. Para que el litro de combustible importado baje de 10 bolivianos a 5 prácticamente. Ya estamos nuevamente en contacto con Francesco Sarati. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Le preguntaba, antes se compró menos y se pagó más. Y hay denuncias de sobreprecios de parte de dos exministros. ¿Qué relación ve usted ahí? Bueno, entiendo que este tema ya está en manos de la justicia. Y la acusación que hacen los exministros que hay un tema de corrupción. Todos sabemos que la corrupción existe. Existen diferentes fases. Quien sabe, en los contratos, en el transporte, en muchas cosas. Pero hay que dejarlo en manos de la justicia, aunque la justicia en Bolivia sabemos que no garantiza nada. Pero es muy difícil opinar sobre cosas que ya están siendo juzgadas. Y a propósito de estos costos, ¿qué impacto tiene sobre la economía? Que se haya pagado 10 bolivianos por litro por tanto tiempo y ahora se los reduzca 5. Este es un tema complejo, porque si realmente se lograra, porque esa es simplemente una promesa, Gabriel. Si se lograra bajar de 10 bolivianos por litro a 5 bolivianos por litro o menos, se reduciría mucho el costo del subsidio. El subsidio es un desangre de la economía nacional, sobre todo de yacimientos que tiene que pagar en dólares. Y recibe del gobierno, en compensación por mantener el precio fijo, notas de créditos fiscales. Pero hay otro efecto que hay que tomar en cuenta. Que la subvención, el subsidio, existe de todas maneras porque el precio es controlado. Y nosotros lo compensamos, este subsidio, internamente comprando, por ejemplo, etanol y añadiendo etanol a la gasolina. Pero si conseguimos gasolina a 5 dólares, el etanol resulta más caro que la gasolina importado. Y ni hablar de las plantas de biodiesel, que resultarán con un costo mucho mayor del diésel importado. Entonces, hay efectos positivos y negativos de la rebaja del subsidio. Porque puede poner en entredicho estos proyectos alternativos que el gobierno está llevando adelante para disminuir el subsidio. Cuando simplemente el mercado internacional hace que el subsidio se pueda disminuir. Le agradecemos mucho por esta entrevista a Francesco Sarati, experto en hidrocarburos. Gracias.